Este segmento llega a ustedes gracias a Tricom. Conecta tu mundo. Ensure. Porque nuestra historia lo mejor está por venir. Ensure. Ahora nuevo y mejorado. Conecta tu mundo. Conecta tu mundo. Ah, sí, sí. No. Evelina, ella me tiene miedo, yo lo sé. Evelina, ¿por qué tú me tienes como miedo? Tú sabes que lo que pasa es que yo le he dicho a ella directamente que ella me cae muy bien. Te lo he dicho o no te lo he dicho. Sí, me lo he dicho muchas veces. Se lo cada vez que lo digo, tú se me caes bien. Dile la verdad que tú me dices más cosas. Él se tira. Sé prudente. Tú me dices que yo he estudiado con tu hijo, que tú sabes, me conoces de ahí, que me has visto en la televisión, que no solamente eso. Esa gloria. Te tiran el líquido ahí mismo. Ayúdate. Ayúdame, Evelina. Déjame, Evelina, con tu permiso, a la salud tuya, a la salud de todos nuestros televidentes. Déjame tomarme un poquito de Ensure, que definitivamente es un producto que ayuda a mantener la buena salud. Disfrútalo. Que lo disfrutes. Ayúdame. Esa voz sensual, que lo disfrutes. Wow. Que lo disfrutes. Evelina, mi amor, dime una cosa. ¿Qué estás haciendo actualmente en la televisión de la República Dominicana? Actualmente todo el mundo me puede ver a través del Canal 21, en Market News y todas las cosas que se me pegan de Antena Latina también. Correctamente. O sea, pero tú eres figura de Antena Latina. Sí. Correctamente. Y tú no crees, Evelina, que siendo tú una figura como eres, una mujer fresca a nivel de imagen, de preparación, de incidencia dentro del público de la República Dominicana, ameritas como de un programa diario, un programa semanal con vigencia, donde tú realmente puedas demostrar la gran figura que eres dentro de la pantalla chica de nuestro país. Todo eso que has dicho me hace mucha ilusión todos los días de mi vida. Yo creo que en particular yo soy deseosa de recibir una oportunidad como esa que tú acabas de mencionar. Así que si hay alguien que está viendo en este momento, yo estoy lista. ¡Ey! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró tiradita! Ahora bien, entre lo que la chai viene, entre col y col, ¿te gustó? Entre col y col. En between. En between. Uy, tú estás haciendo muchos trabajos, o sea, por ejemplo, aquí de 10 videoclicks que hacen por lo menos en 6 estás tú. ¡Ay, sí, sí! ¡Sí, sí! No, no digas eso. He hecho algunos videos. Estuve recientemente en el de Torito y Rakini Kenway. Sí. También el de Jaycee Meya, pero no 6 videos, oye. No, yo poniéndole un chismán para ayudarte. Pero sí, he hecho muchos videos musicales. Por ejemplo, vamos a ver un poquito de ese de video del Torito, donde tú estás. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi papá! ¿Qué pasó? ¿Y tu papá no ha visto ese video? Sí, claro que sí. Ah, bueno. ¡Ay, mamá! ¡Ay, sabroso! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Es ella! Evelina, ¿y ese eres tú? Sí, soy yo. ¡Oh! ¡Oh! Evelina, esas escenas así, donde hay ciertas caricias, donde hay besos, se te dificultan hacerla realmente? ¿Tienes que ponerle un dejo especial a tu trabajo para que puedan realmente realizarse? Se dificultan un poco, pero hay que poner de nuestra parte. ¿Y tú ponernos de tu parte? Sí, 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 sí. Porque realmente, aunque usted no lo quiera... ¡Perdóname, señora, pero perdóname! ¡En serio! ¡Ella tiene que poner de su parte! ¡Claro! Para que se pueda hacer ese escenario, tiene que poner de su parte, sí. Realmente, crear una emoción, inspirarte en alguien que tú no estás, amerita un sacrificio y un esfuerzo, pero como la profesión no permite... ¿Cuál ha sido la escena más difícil, por ejemplo, que tú has tenido que hacer? Por ejemplo, así que tú recuerdo, bueno, porque yo veo ahí en una de esas escenas donde una persona te besa el ombligo. ¡Eh! No es el ombligo, Jochi. ¿Eso no fue el ombligo? No, eso fue la espalda. Es la espalda, es la espalda. Dale para atrás el video, papá, yo vi un ombligo. Es la espalda. No es la espalda. Sí, es la espalda. Hay una parte donde el tipo te besa el ombligo. Edilénia, pon las imágenes. Edilénia, pon las imágenes, por favor, está para atrás. Porque realmente es la espalda. O te besaron el ombligo y no te diste cuenta. ¡Eh! Fue la espalda, Jochi. Yo vi un ombligo. Aunque fue a las 7 de la mañana que se hizo esa escena, fue la espalda, ¿eh? Estoy consciente. Bueno, vamos a decir que eso, es lo que aparece, es lo que aparece. Evelina, pero aparte de eso, tú tienes una experiencia cinematográfica que yo quisiera... Vamos a ver, vamos a ver. Mira, la espalda. La espalda, es la sombra, Jochi. Pero Jochi no se está mal pensado, por Dios. Ignora, me dame la espalda. Exactamente. Evelina, una experiencia interesante que fue una película. Maravillosa. Una película en francés. Una experiencia maravillosa. Yo creo que esa es una de las experiencias que yo he tenido que me ha marcado. En esa película, se llama Asuntos Extranjeros en Español, tuve la oportunidad de interpretar a Rosa, que es una prostituta, que es madre y que es la única testigo del asesinato de su amante. Y por eso es que Rosa pasa tantísimas cosas. Correcto. Bueno, pero vamos a ver. Esta fue una película, incluso, los reportes dan de que fue una película muy vista en Francia. Fue en televisión abierta. La vieron aproximadamente 7.5 millones de personas en televisión, sin contar el internet, donde hay un equipo de dominicanos, también técnicos y actores, junto a los franceses. Ok, oiganlo, hay una imagen. No, 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 no. Pero voy a ser muy triste si lo refusieron. Si quieres. ¿Consganes? ¿Vos êtes Francias? Sí. Se was. ¿Que es lo que voy a grabar? Un de las canadas. ¿Vos están en vacaciones? ¿Y vos? Las vacaciones. Pero bien en francés. ¿Eveline, cómo es francés? Hace tres días, Jochi, empecé a estudiar francés. Ok, y entonces, ¿cómo te hablaste ahí en francés? Esa no era tú. Hay una parte doblada y hay una parte donde me pusieron un profesor que yo estuve diariamente practicando con él el acento francés, que es uno de los más difíciles de adquirir. Ok, o sea, por ejemplo, tú tenías que decir eso, entonces te ponían el profesor y el profesor te ponía ahí. Ahí, oído, oído, oído. Ok, pero bien, es verdad, eso es realmente. Pero yo creo que entonces te pusiste a estudiar francés ya. Ahora, hace tres días, por los retos que están por venir para poder asumirlos. Correctamente. Una de las cosas, una de las cosas, Evelina, también que ha ocurrido contigo es que te ganaste el premio de las piernas más hermosas de los míos, Evelina. ¡Qué verdad! ¡Qué piernas! ¡Wow! Ni más piernas. Háblanos acerca de eso, Evelina. Bueno, Jochi, yo como tú me quedé con la boca abierta. Ajá. Lo primero es que cuando Venus me tomó en cuenta, jamás pensé que estuvieran considerándome. Quizás porque yo no estoy a nivel de masa, no estoy en un programa que se ve todos los días ni nada de eso. Después de ahí vi las candidatas y dije, Dios mío, voy a arrepentirme porque son unos mojerones. Pero después de eso decidí asumir el reto y puse en Facebook, tú sabes que las páginas están muy de modas, voten por mí. Pero una pierna. Y eso fue una cosa impresionante, Jochi. De verdad que si la gente me demostró un cariño, que no me lo puedo imaginar, realmente. Evelina, de tu cuerpo. Ella tiene un cuerpo muy bonito. Ella pone mara, ella me mira así. Sí, claro. Ella tiene un cuerpo esbelta. No, no esbelta, Evelina. No, no, porque esa esbelta, esa niña es esbelta. O sea, que tú no vas a pelear porque te digan gorda alguna vez, porque eso como que no va a llegar a tu objetivo, ¿no? Si me lo dice, me río, porque imagínate. Exactamente. Pero tú siendo, o sea, ese feeling, es como un feeling internacional. Eso es lo que se está estilando ahora mismo. En la pasarela, en las presentaciones públicas. O sea, mujeres así como con ese físico. Quizás eso te ayudó a que ganaras este premio de Venus. Si quizás andan buscando eso. Y fíjate que el estilismo que te dan y que te presentan en televisión te hace ver muy bien. Yo creo que más que la forma física que yo pueda tener, yo creo que fue el cariño de la gente. O sea, yo soy maeña. Yo creo que cuando un maeño se enteró de que yo estaba participando ahí, ¿cómo no iba a votar por mí, Jochi? Oh, seguro. De verdad, tiene razón. Qué lindo. Jochi, monta en esto, pregunta si tiene novio. No, no, yo no. Evelina. Un aplauso, Evelina. No le voy a preguntar si tiene novio. Ve acá. Evelina, Evelina, Evelina Rodríguez, todo un talento de la televisión de la República Dominicana. Gracias, mi amor, por estar con nosotros. Cuídate mucho. Pórtate bien. Ahí va Evelina. ¡Oh, padre! ¡Oh, padre! ¡Eve, señor! ¡Señores! ¡Señores! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cuánto, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Cuánto, aguanta, aguanta! El país está esperando hoy a Julio Clemente. ¡Ahí sí! ¡Ay, por qué! ¡Tú solo!